Muy bien, continuamos en Agritotal TV, ahora estamos con el consultor Pablo Ladrani. Bueno, Pablo, veníamos con una perspectiva muy mala de lo que tenía que ver con los precios, los precios en baja, hoy Brasil, mostrando alguna incertidumbre en cuanto a la parte logística, está generando ciertas subas. ¿Cómo viene? ¿Sigue esto o no sigue? Brasil ya impactó en Chicago hace 10 días, cuando se confirmaba que el paro de transporte a los puertos se prolongaba. Y bueno, lamentablemente, estos últimos 2-3 días hemos visto una fuerte corriente bajista en Chicago. En Argentina, la soja disponible era la historia de la baja anunciada, o sea, en la medida que el disponible se acerca a la primera posición futura, que es el marzo, los precios del marzo van a convergen con el precio del disponible y viceversa. O sea, ¿qué era lo que iba a pasar? Esto se anticipó y fue lo que pasó. El disponible iba a bajar un poco y el marzo iba a subir un poco. Entonces eso fue lo que pasó, los mercados se van a tender a converger y ahora tenemos un marzo que vale 13 dólares más que el abril, con lo cual a la caída del disponible en esta semana se va a sumar dentro de 2-3 semanas la caída del abril cuando en marzo se transforma en disponible. Esto es una operatoria o un comportamiento típico de los mercados de cosecha vieja cuando empalman la cosecha nueva. Es un mercado típico, o sea, el mercado estaba operando en un inverse, esto qué quiere decir? Un precio más alto del disponible que el futuro. Y ahora tienden a converger, tienden a unirse. Esto es una mala noticia para los productores que tienen soja disponible y una noticia relativamente buena porque no bajó tanto el mercado para soja nueva. ¿Qué le aconsejamos para los productores que van a cosechar de acá para mayo? Yo siempre digo que en mercados como los que tenemos, donde hay bajas constantes, hace cosa de 2-3 meses decirle a un productor que venda soja mayo a 250 dólares, cuando había vendido la soja el año pasado a 300 dólares, era una recomendación lógica. Pero ningún productor la tomaba. Ahora, ¿qué pasa? Ese mercado de 250 dólares vale 230. Entonces, es como que se va corriendo atrás del mercado y acá en Argentina, la única preocupación mía ahora son el exceso de lluvias que hubo esta semana en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, donde lamentablemente las pérdidas materiales de pueblos, ciudades enteras, pymes, casas, negocios, puentes, rutas, es la principal pérdida que uno tiene que valorar, pero también en el caso nuestro como analistas evaluamos las pérdidas de los cultivos y yo creo que va a haber una caída en la producción de soja por este avance del agua que en muchos casos tiene más de 50 centímetros arriba de los cultivos y son zonas planas algunas que van a tardar en bajar y yo creo que sinceramente hacen falta 4 semanas de viento y sol sin un solo milímetro de lluvia para que esto se pueda relativamente compensar. Si no vamos a estar en una potencial pérdida que todavía no se puede cuantificar. Muchísimas gracias.